Tengo yo aquí mi coche, tío. Puedes ir en ese, no me importa. Me encargo ya de llegar. No, tranquilo. Yo voy en mi Q3, tío. Estoy, estoy. Sube, te llevo. He robado una furgoneta. Hambre. Jamahuevo. ¿Quieres decir algo a tus seguidores, Tab, después de tanto tiempo? Eh, Corbat, me habéis pillado con la merienda en la boca. Ya ve, chavales. Es que es la hora de la merienda. No, aún queda un par de horas para la merienda. Eh, ¿qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Andros Dab, con Dab también. Estamos de Andros Dab y con Ivanchu y con Octopus. Hola. No sé qué ha pasado, pero esa ha sido totalmente innecesaria. Vamos, Ivanchu. Eso diría Charles Xavier. Es que el coche es de más agua alto, no le doy. Es que tiene resistencia ese tío. Yo no puedo disparar desde este lado. Ya están muertos. Ah, está, coño. Tuyo, el vehículo. Hay que robar esa, ¿no? Sí. La calle. A ver, me subí encima del tío. Se ha quitado. Si mi coche de antes no andaba, imagínate este ahora. Alá, a la mierda. Viene, viene más, eh. Más bien, loquita. Puedo cubrirme, chavales. Yo conduzco. La calle. No os preocupéis, estáis en buenas manos. Soy como Torreto pero con pelo. Buen trabajo, man, man. Da igual ganar por un segundo o un minuto. Yo estoy aquí detrás con el féretro este. Ahí hay el coste. Ahora, a la perforante. Ya. Tranquilos, que le doy eso. A ver si se come el túnel. Hace viento en los santos. Sí. Está en mi micro, hace viento. Ah, ese perro siempre ha estado ahí, chaval. Había una estatua de perro salchicha. Gigante. Pfff. Ese perro no es un perro, es una perra. Eso es lo que están viendo, un perrito caliente. Un hot dog. Vaya, vamos a llegar al destino. No, cookies de chocolate blanco. Ya veis. Cookies. Esta furgoneta es una mierda, eh. Oye, pero no lo habéis puesto en difícil. Sí, sí. Pero es que somos muy buenos, tío. Y otro más sexta. Y Ivánichu diciendo. No, no, vamos a hacerlo en fácil porque en fácil es demasiado... Ojalá llegue el coste y te metais un misil. Por bocas. No, no, no pongas difícil, que va a ser muy difícil para nosotros. Vamos a hacer fácil. A. A. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué haces con ese arma directamente, Dao, tío? Este es un poco los guíos, ¿eh? Mío Pues te lo cojo prestado, ¿te parece bien? Eh, sí En mi coche Venga, te lo dejo aquí, venga, va Yo soy buena persona ¿A quién llamabas para quitarlo? Ah, te pira con... ¿Retirar a los coches del depósito? Sí, pero si conduces tu mintiti No se lo dejara dado Al Mars Gaming Ah, sí Al Mars Gaming A verdad, tío ¿Me dejas conducir o qué? ¿Están aquí? ¿Están aquí los veis? Eh, las componentes Vale, desde misión no puedo, tío No puedo... Vaya loquillos Es en la Mars Mutual No me han cogido el teléfono, tío Ah, pero si por aquí no se puede salir ¿Dada una vuelta o qué, Dao? Por aquí, por el sitio de los moteros Recordando viejos tiempos Por el barrio Viejita Hay que recordar viejos tiempos, tío Con Trevor Eh Joder, ¿dónde están los enemigos? ¿Los tienen todos estos o qué? Coge la furgo, autobús ¿Dónde están, tío? Yo lo que digas Lo que digas No veo a nadie aquí Tenías uno ahí al lado Ya, le estaba gritando Pero no le veía ¿Nos vamos o qué? ¿Esos tres? ¿No? ¡Hijo de pico! Sí, claro ¡Quieta! ¡Ah! Me ha matado ¡No mueras, Ludos! ¡Que tenemos una vida! A ver, se debe empezar Pero con mal pie Bueno, pues nada, Bobo Ahora nos alcanzas, Ludos Que tú eres el mejor piloto No, si no me ha matado todavía Coge la furgoneta o no, Ludos Estaba ahí viendo que si había gente ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ivanchu! Te he hecho una carrera Seguro que me ganas Te he hecho una carrera hasta Hasta la caravana de Trevor ¿Qué te parece? Perfecto ¿Te parece buena idea? Pues vamos allá Te empiezo a ganar, Ivanchu Esta mierda no corre nada, eh Hostia ¿A que encima hay gente de esta peleando conmigo o qué? Los moteros, tío Los lost Los lost Perdón Tranquilo, tranquilo Los Mark Márquez Los Valentino Ross y Tando Patadas Los set de Givernaus cayendo Ya es A los Fernando Alonso robándole la novia a Valentino Yo he hecho algo Dijo Lo trae pa' acá Noob Mamahuevo Le hice un molto bene, ¿sabes? ¿Qué es lo que hice? Velo Perra Se pone en medio Ahora aquí no es, ¿no? Sí Un poquito más adelante, ¿no? Puede ser La casa de Trevor Esa es la casa de Trevor, ¿no? ¿Pero qué haces? Ah, en el garaje Bloqueándolo Ole, mira Puto dudo, chaval Ala, ya está Ala, fin Pero No fallan las tres Esto sigue son misiones Misiones de verdad Como nos den Nos va a dar 3 mil dólares y nada, gracias Eh, preocupado Me va a dar pija, tío Eh, espera, sí Mira, 12 Bueno, la salva por la campana Ya vea yo a Trevor dándonos menos de 10.000, ¿eh? Eh, picante huesón Picante huesón ¿Cómo que eso aquí te es emblema? Vito, ¿eh? Tiene más nivel que yo, pero por doquier, además Menudo nivelazo, chaval Vamos a ver que le sobras con Fufu ¿Fufu? ¿En qué nivel estáis vosotros? A ver Yo 210, creo 196 Bueno, chavales, yo me ocupo del avión Tiene más bajo A mí se me da bien A ver Dice mi ordenador que quiere reiniciar Ahora Copio miedo Me he metido por la ventana, loco Espera, 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 espera No, 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 no Esto como iba Hay que destruir los lasers Enseguida he sacado el lanzacohete, chaval Venga, chavales, porfimente Se controla, chavales Ya ve, me va a foto más o menos para sacar ¿Cuál es el plan? Tirarnos en paracaídas, ¿no? Sí Tienes en paracaídas o estrellar el avión contra alguno de esos que hay que destruir Por robar un tanque Podéis a estrellarlo si queréis Lo cogéis y lo estrelláis Pero no sé yo muy bien aquí cuál es Las defensas de esta base O sea, a lo mejor morimos en un segundo De nombre de no De probable Hay que confiar, hombre De nombre de no De probable De nombre de no De nombre de no De imposible Imposible Es que había que ir con una estrategia Eso no es tan fácil Qué lamentable ha sido todo esto, ¿eh? Qué cabrones, tío Cómo lo habéis liado, ¿eh? Y David solo, ¿sabes? Estaban muertísimos ya Venga, que los matas No, ¿sabes lo que podría haber hecho, tío? Podría haber tirado granadas No, 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 no ¿Qué? 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 ¡Gracias!